¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de viejo arbolero Canción de esquina con un pedazo de vida Naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir y al final andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas del amor que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Créeme así, pianta Pianta, pianta Trépate esta ternura de loco que hay en mí Ponete esta peluca de alondras Y volá, volá conmigo ya Vení, vení, volás en ti Créeme así, pianta, pianta, pianta Abrite los amores Que vamos a intentar La mágica locura total de revivir Vení, vení, vení Vení contigo ya Taray, 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 taray Señoras, señores, muchas gracias Que Dios los bendiga Que se les cumplan todos los deseos Los quiero mucho Como siempre ustedes saben Gracias por darme tanta vida Loca ella Loca ella Loco yo